Música Manu Chau regresa a Colombia para presentar su show en vivo. El cantautor franco español visitará Bucaramanga, Manizales y Bogotá en el marco de su nueva gira mundial titulada La Aventura. Por lo general, los conciertos del intérprete de Me gustas tú duran alrededor de tres horas debido a las reflexiones que él comparte con su público. Y en este capítulo Maluma fue argentina, sus fans se volvieron locos. La serie web de Maluma es un éxito en YouTube. Esta semana se publicó el tercer episodio de la vida del cantante vista por su tía Judy Arias, creadora del canal Guasa TV. La más reciente cápsula supera las 80 mil reproducciones y en ella se puede ver de principio a fin un resumen de cómo fue la visita del artista antioqueño a Argentina. Mira los resultados, nadie sabe lo que pasa. Rihanna regresa al número uno de Billboard. Work, canción principal de su nuevo álbum de estudio en la que participa el rapero Drake, se encuentra esta semana en el top del listado Home 100. Adicionalmente, con este número uno, la cantante ha roto el récord que ostentaba Michael Jackson al ser el tercer artista con más éxitos en el prestigioso listado musical. Los hijos de Mary Anthony y Jennifer López cumplieron ocho años. Precisamente fue la diva del Bronx la encargada de publicar esta fotografía de la celebración de Max y Emmy. Acompañado de la imagen, la estrella dedicó a sus hijos el siguiente mensaje. ¡Feliz cumpleaños a las luces de mi vida! Desde el primer segundo en que nacieron me han traído nada más que alegría y felicidad. Me siento tan orgullosa de quienes son y las personitas tan dulces en que se están convirtiendo. Cerca de 400 mil personas han dado like a la tierna imagen.